Más de una vez aquí, aquí en Framingham. Estamos en Bucafé de Framingham. Gracias señores, estamos nuevamente en el Bucafé de Framingham, en una reunión especial. Esta vez es un poco diferente, Beto no está aquí al frente traduciendo, así que voy a intentar hablar despacio, porque Beto está en la traducción en inglés. Y vamos a intentar transmitir por primera vez los tres idiomas. Y vamos a intentar transmitir desde el Bucafé de la iglesia en Framingham y luego vamos a publicarlo en el sitio web del instituto. Y ahora muchas personas están teniendo el hábito de acompañar esta palabra actual. Y también todas las conferencias en Brasil, las conferencias regionales. Y en una semana, el doblaje de los idiomas ya va a estar disponible. Entonces, si hay alguien que no entienda portugués, va a poder escuchar los mensajes en español y en inglés. Así que gracias al Señor, de esta forma, esperamos alcanzar a más personas, en que el Evangelio alcance a más personas. Tal vez en muchos lugares hay hermanos, pastores, que nos visitan por primera vez. Y me dicen, hermano Pedro, es la primera vez que estoy aquí con ustedes, pero por algún tiempo los he estado siguiendo por las redes sociales, por la página web del Instituto Vida para Todos. Así que gracias al Señor, que la palabra está siendo propagada por todo el mundo. Y no estamos intentando hacer que nuestro nombre, nuestra obra, sea grande, sino que la voluntad de Dios sea realizada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere cerrar este periodo para que el reino milenial sea introducido. Por eso es que cada seis meses venimos a Estados Unidos, para que ustedes sean incluidos en la obra de introducir el reino de Dios en la tierra. Para que ustedes sean parte de esta bendición. Y también para que hayan vencedores colectivos aquí. Entonces, esta primera reunión especial, yo tenía un mensaje preparado, pero los hermanos me pidieron que compartiera el mensaje oficial, principal, mañana, sábado. Entonces, hoy voy a dar una introducción general, una introducción al libro de Primera de Corintios, que fue el libro que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Voy a comenzar a hablar un poco de Apocalipsis 12, porque yo todavía necesito compartir de Apocalipsis 12. Ahora vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 12. No voy a entrar en detalles, porque la idea es solamente dar una visión general esta noche. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Entonces, esta mujer representa todo el pueblo de Dios en todas las épocas. Las doce estrellas en su cabeza representan a los pueblos patriarcas, y la luna debajo de sus pies representa el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y también dice que había una mujer vestida del sol, y sabemos que cuando el Señor vino, Él es la luz, entonces esta mujer representa a los cristianos del Antiguo Testamento. Y esta mujer que estaba con dolores de Dios, estaba sufriendo, y estaba con dolores de parto para dar a luz. Y esta mujer representa todo el pueblo de Dios, representa también al pueblo del Antiguo Testamento, al pueblo presente, todos los cristianos, de todas las épocas. Y en la época actual, estamos en la era de la iglesia, y sabemos que en el Antiguo Testamento, Daniel tuvo la visión, en el capítulo 9, que Israel, que en esas 70 semanas, 69 semanas ya pasaron, y que solo queda una semana, y que una semana representa años. Entonces queda una semana para el pueblo judío, entonces cuando Cristo murió y resucitó, en el día de Pentecostés, allí comenzó la historia de la iglesia. Y hasta llegar a los últimos siete años, que es la última semana, hay un tiempo intermedio que está pausado, que es el tiempo de Israel. Y esa última semana, que son los últimos siete años, la historia va a volver, el reloj se va a volver a activar. Y en esos siete años, en la última parte, se va a abrir la gran tribulación. Los primeros tres años y medio, el enemigo va a hacer un pacto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, y en la mitad, él va a romper ese pacto, y va a comenzar la segunda parte, que es la gran tribulación. Y después de eso, Cristo vendrá, y terminará esta era. Y hoy estamos en la era de la iglesia. Y en la era de la iglesia, está esta mujer que representa a todo el pueblo de Dios, en todas las épocas. Y dentro de estas épocas está la iglesia, y la iglesia está embarazada, está a punto de dar un hijo, un hijo varón. Y en el versículo 2 dice que estaba en cinta y clamaba con dolores de parto. Y en el versículo 3 dice que también apareció otra señal en el cielo, una gran, un dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Entonces, esta mujer estaba a punto de dar a luz un hijo. Y el dragón, entonces, tenía este plan de devorar a ese hijo. Y este dragón es la misma serpiente que apareció en Génesis, que al principio era solamente una pequeña serpiente. Pero al pasar de tiempo con tanto, alimentarse de los hombres, esa serpiente que se alimenta de la carne, de los seres humanos, se convirtió en un dragón. Y cada vez que vivimos en la carne, somos alimento para el enemigo. Entonces, es mucho mejor que vivamos en el espíritu. No, que no seamos carne para el enemigo, sino vivamos en el espíritu. Entonces, ¿qué es el hijo varón? Es la parte fuerte de la iglesia. Son los vencedores. ¿Ustedes se acuerdan en primera de Juan? Cuando él le dijo, jóvenes, ustedes han vencido al enemigo porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, la parte fuerte de la iglesia es el hijo varón. Y esta parte fuerte de la iglesia son los santos, son el pueblo de Dios, que se preocupa por la voluntad de Dios. Se preocupa por el crecimiento espiritual, se preocupa con su madurez, y se preocupa con los negocios de Dios. Y el plan de Dios es que esta guerra concluya para que su reino pueda venir. Entonces, el hijo varón es el plan de Dios. Él quiere que ese hijo varón nazca. Pero también el enemigo quiere devorar a ese hijo varón. Entonces, si usted no fuera una persona que no se preocupa por la voluntad de Dios, por las cosas de Dios, el enemigo le encanta eso. A él se le interesa que los cristianos vivan de una manera fría y que no se interese con las cosas de Dios. Pero se preocupa cuando encuentra a una persona que busca las cosas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser ese hijo varón. Yo siento que a veces nosotros que estamos en el frente de la obra, sentimos ataques del enemigo muy fuertes. Somos muy vulnerables en todos los sentidos. Tanto en la salud, tanto en los viajes. Estamos constantemente viajando. Cada fin de semana estamos viajando en algún lugar diferente. En el transporte, en el avión. Estamos siempre nos arriscando. Estamos siempre en riesgo. Y siempre hay peligros. Siempre hay riesgo de vida. Y en este sentido, el enemigo busca todas las brechas, todas las puertas, para causar un daño a aquellos que le causan daño a él, que es el hijo varón. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos que intercedan por él. Por eso, gracias al Señor, que hay muchos hermanos que oran por nosotros, por aquellos que están en la delantera, al frente. Porque necesitamos de la protección de Dios. Nuestra salud, nuestra familia, la iglesia. Entonces, gracias al Señor, Dios, a través de la intercesión, de la oración de la iglesia, nos guarda. Guarda al hijo varón. Así que si usted es un hijo varón, si usted es un cristiano tibio, que nos importa mucho, pero Satanás no se interesa con usted. Pero si usted comienza a servir al Señor y comienza a tomar la delantera, ¿qué pasa? Comienza a sentir ataque del enemigo. Y no se desanime. No, el Señor te va a guardar. Usted tiene que tener fe y decir nosotros somos por el Señor. Y el Señor es por nosotros. Él es quien nos guarda. Él es nuestra protección. Señor, no tenemos miedo, no. Así que no tenemos miedo. No nos intimidamos con nuestros enemigos. Queremos servir a Dios. Damos nuestra vida para servir al Señor. Así que el hijo varón es importante para Dios. Así que el hijo varón es importante para Dios. Entonces la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Es generar al hijo varón. Necesitamos producir personas que sean maduras. Personas que sean edificadas en la iglesia. Gracias al Señor, ya han pasado dos años que el hermano Don preparó un fundamento, una base espectacular. Durante todo su ministerio, con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento, él ya descansó, pero durante todo ese tiempo, él preparó una base, un fundamento firme. Y sobre este fundamento, nosotros estamos trabajando. Y desde su partida, que fue prácticamente dos años, ya comenzamos a trabajar sobre ese fundamento. Y desde ese tiempo, muchas cosas han sucedido. Y en la época, las iglesias estaban un poco frías, faltaba un poco de encorajamiento, de entusiasmo. Nosotros que tenemos la visión de Dios, necesitamos tener pasión, entusiasmo, porque si no tenemos pasión, es como que entusiasmo, como que nos falta algo. Necesitamos tener fervor, pasión, entusiasmo, por la visión que vimos, y por las cosas de Dios. Entonces, en estos dos años, el Señor fue restaurando, restaurando, y ahora el Señor restauró nuestra alegría, nuestro entusiasmo por servir. Y también comenzamos a restaurar los servicios de la iglesia. Y antes los servicios, como que se empujaban, todos los responsables, sin mucha entusiasmo, no se preocupaban por prepararse, por planeación, llega la hora, y lo hacen de cualquier forma. Pero gracias al Señor, en los últimos dos años, los servicios se están realizando con excelencia. Y mucho más que eso, estamos comenzando a incluir más personas nuevas, para que todos los miembros del cuerpo de Cristo, tengan un espacio, una oportunidad. Nadie en la iglesia puede quedar, sin sentirse sin ninguna utilidad. Todos necesitan sentirse útiles. en la iglesia. Y cuando hay inclusión, hay también renovación. Y cuando hay renovación, ¿qué acontece? La iglesia comienza a revitalizarse, y comienza a aumentar el número. Voy a usar el ejemplo de la iglesia en San Pablo. Hay muchos hermanos que están destruidos por la ciudad. Y es como una cosa muy pesada, que es muy difícil para que se mueva. Necesita un motor muy fuerte para moverse. Es una iglesia muy... Y, ¿sabes? Por años, y por esta iglesia, por muchos años, mucha burocracia, mucha estructura, pero gracias, Señor, por la inclusión. Colocamos jóvenes, jóvenes, hermanos, más nuevos. Empezaron a ser incluidos. y comenzó la renovación, comenzó vida y revitalización. Yo, por ejemplo, ya no paro en San Pablo, pero veo lo que veo en los grupos de redes sociales, que los hermanos están con mucho encargo. Ellos están tomando el encargo de cuidar de los jóvenes, de los matrimonios, de las hermanas, de los niños. Y esto lo están haciendo automáticamente. Cada feriado, cada fin de semana, ellos están predicando el Evangelio. Entonces, esto me da tranquilidad para que yo pueda salir a predicar el Evangelio. Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos dos años. Y lo más importante que ha sucedido en los dos años es que nosotros salimos de un ambiente de constantemente estar criticándonos. Como que teníamos un ambiente demasiado condenándonos unos a otros como si fuéramos jueces, fiscales. Y al final nadie gana. ¿Y qué sucede con eso? Es que los hermanos comienzan a tener sentimientos unos contra los otros. Y desde el 2017 comenzamos a hablar para decir a los hermanos que en vez de criticarnos unos a los otros, vamos a usar esa energía para apoyarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros entonces empezamos a edificarnos, coordinarnos mejor, perdonándonos unos a otros. ¿Y qué sucedió? El ambiente cambió. Ahora hay un ambiente positivo, de armonía, de edificación. Y este ambiente que sucede, que produce el hijo varón. entonces el hijo varón es un grupo de vencedores colectivos surgiendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en los últimos, en las últimas décadas Dios siempre levanta algunos vencedores, pero esos vencedores son vencedores individuales. El Señor levantó muchos siervos de Dios que el Señor lo llevó, pero siempre fueron individuos, personas particulares. Pero en los tiempos finales Dios quiere generar un grupo de vencedores. Y yo creo que este tiempo llegó ahora. Ya no es más una persona aquí y una persona allá. Individuos, sino que necesitamos crecer juntos. ¿Y cómo crecemos juntos? Uno ayudando al otro. Si yo empiezo a empujar, empiezo a molestar, empiezo a criticar a los hermanos, no voy a crecer. En cambio, si nos ayudamos mutuamente, vamos a crecer juntos. Entonces, necesitamos concentrarnos en hacer crecer el hijo varón. por el otro lado, tenemos otra función que está en Apocalipsis 12, que está en el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Entonces, el hijo varón será para gobernar a las naciones, para regir las naciones. Entonces, si usted paga el precio hoy, usted va a tener un privilegio de gobernar con Cristo en el reino milenial. Y este hijo varón fue arrebatado al trono de Dios. llegando al final del tiempo, entonces, si juntos crecemos, todos vamos a subir al tercer cielo. Y recuerde que esto es antes de la gran tribulación. Cuando los vencedores colectivos sean levantados, arrebatados al tercer cielo, ahí comienza la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. y esta venida se llama Parusía, que es un periodo de tiempo que son tres años y medio. Durante la gran tribulación en la tierra, los vencedores estarán en las nubes y vendrán junto con el Señor. Y yo quiero ser, yo quiero estar ahí, en ese grupo. Por eso yo pago el precio. me niego a mí mismo para que el hijo varón sea producido. Y no solo esto, cuando el hijo varón se ha llevado al tercer cielo, dice que en el versículo 7 hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando los vencedores suben al tercer cielo, hay una lucha. Miguel y sus ángeles contra el enemigo y en esa lucha Miguel va a lanzar a Satanás y sus ángeles a la tierra, los lanza hacia la tierra. Y es ahí donde comienza la gran tribulación. Por eso es importante que seamos parte del hijo varón. Y ahora tenemos otra función, otra tarea que hacer. Y en el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si usted cuenta 1260 días lo dividimos por 360 nos da tres años y medio. Y la mujer que es que la mujer que se quedó o sea el hijo varón subirá al tercer cielo y la mujer que se quedará en la tierra que es la parte más débil aquellos que permanecerán en la tierra esa mujer huirá al desierto y ese desierto nos preguntamos ¿dónde está? queremos saber dónde está. Aquí la Biblia dice que Dios preparó este lugar para que la mujer sea sustentada por Dios para que la mujer sea sustentada durante ese tiempo de tres años y medio. Y el hermano un día tuvo una visión cuando vio el mapa mundi él vio que en el mapa mundi había un dragón y un águila en la parte norte de América había un águila y un dragón en la parte de Europa y Asia y Medio Oriente y la águila era en la parte izquierda en la parte de América del norte y esa águila está con las con las alas recogiéndolas y las patas están tocando ¿hacia dónde? Están tocando el continente sudamericano y el hermano donde estaba mirando el mapa mundi y tuvo una visión relacionado a Apocalipsis 12 que América del sur es el desierto ¿por qué? porque América del norte está en el centro de la atención cualquier cosa que acontece siempre América del norte siempre está en el centro de la atención y por el otro lado sabemos que Medio Oriente Asia y Europa es donde el dragón actúa y sabemos que Sudamérica es un continente como olvidado perdone África entonces nosotros también estamos luchando para que América del sur sea un desierto sea un lugar que levante las iglesias preparando la iglesia en cada ciudad donde será un lugar para recibir a los hijos de Dios que van a volar volar de avión para el desierto que sería Sudamérica entonces el versículo aquí dice que el que los acudaba y ellos la habían vencido por medio de la sangre y la palabra del testimonio y menopreciaban sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y al mar porque el diablo ha descendido vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo y después el 14 dice que se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para volar al desierto entonces aquí tenemos dos puntos dos asuntos que tenemos que hacer una es generar el hijo varón producir el hijo varón que es producir los vencedores y por el otro lado necesitamos predicar el evangelio para que la iglesia sea producida es un lugar donde la iglesia es un lugar donde los hermanos pueden crecer y ese lugar es una estructura que permite que los cristianos puedan crecer y madurar entonces después que vimos esta visión ahora en Brasil estamos preparando este proyecto de salir de ciudad en ciudad para levantar iglesias por ejemplo en San Pablo es la ciudad donde ya tiene iglesia vamos a comenzar a conquistar los barrios las vecindades de las distintas ciudades entonces el señor nos está bendiciendo mucho tal vez el tiempo ya está avanzado tal vez el tiempo está avanzado pero no creo que voy a poder dar la introducción de Corintio entonces le voy a contar un poco de lo que está sucediendo en Brasil ¿qué está sucediendo en Brasil? en estos dos años el señor nos dio algo en nuestra mano con la partida del profeta de Dios del hermano que siempre nos trajo luz a través de la palabra de la palabra profética y daba dirección a las iglesias y el señor continuó a hablar esta palabra profética y esta palabra profética ¿qué es? el profeta habla la palabra pero el que está detrás de este profeta es Dios mismo como en Tesalónica dice 1 Tessalonicenses 2 en el capítulo 2 versículo 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros presta atención aquí donde dice la cual actúa actúa en vosotros los creyentes en aquellos que creen segundo crónicas 20 20 dice que si creemos en Dios estaremos seguros y si creemos en los profetas prosperaremos entonces si usted cree que la palabra hablada por los profetas es la palabra de Dios y que opera eficazmente en usted pero tenga presente que esta palabra solo opera si usted cree y tiene fe entonces en estos dos años no nos ha faltado la palabra entre nosotros y cuando el Señor habla la palabra opera porque Cristo mismo confirma esta palabra que es dada le voy a mostrar un versículo mejor Marcos último versículo último dos versículos del libro de Marcos Marcos 16 19 20 y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y se sentó a la diestra de Dios así que el Señor ya no está en la tierra sino que está en la diestra de Dios y en el versículo 20 dice y ellos saliendo predicaron en todas partes dice ayudándoles el Señor así que el Señor que estaba en la diestra de Dios allá en el cielo cuando nosotros cuando nosotros en la tierra hacemos las cosas de acuerdo con su palabra profética Él nos ayuda y confirmando la palabra con las señales que la seguían entonces como que el Señor nos ayuda confirmando la palabra con señales con señales con señales hermanos las señales son muchas yo ni siquiera sé cómo pasar avisarles de esto transmitirles esta visión tal vez mañana el hermano Rubilino puede compartir algunos testimonios son muchas señales por ejemplo en los últimos meses en septiembre tuvimos un sentimiento de revitalizar el proyecto Expo Libro el Expo Libro era un proyecto que el Señor nos dio de comprar buses y transformarlos en bibliotecas salas de lectura y viajar por las ciudades predicando el Evangelio del Reino de las ciudades y a través del Expo Libro mucha gente entró a la iglesia y también las iglesias se levantaron entonces sabemos que el Expo Libro es un bus y un bus tiene parte mecánica necesita mantención y cuando el bus pasa un tiempo va a tener que comprarse otro bus y también mejorarlo es un proyecto muy caro para mantenerlo entonces cuando lo puse ya se envejecieron simplemente se puso muy costoso y lo dejamos de lado y por muchos años no hemos tenido Expo Libro pero el sentimiento de tener Expo Libro apareció nuevamente y comenzamos a orar sabíamos que teníamos que revitalizar este proyecto y comenzamos a orar en septiembre del 2018 y sabíamos que habían unos camiones con una empresa que produce productos alimenticios y una parte de este camión se expande cuando está parado una parte del camión y se expande y hace que el camión se convierta en una sala y estos camiones no estaban siendo usados y nosotros les ofrecimos 180 mil reales para comprar estos tres camiones y la dueña no quiso vender después de algunos meses le ofrecimos nuevamente y no quiso vender así que nosotros lo pusimos de lado el proyecto pero desde septiembre del año pasado comenzamos a orar y te volvimos al sentimiento de restaurar este proyecto Expo Libro crea o no crea pero les voy a contar la historia cuando llegó diciembre la empresa nos avisó que no tenían solamente un camión sino que tenían tres y las tres y los tres camiones estaban sin sin moverse y querían ofrecernos las tres por 30 mil reales cada una cada una 30 mil reales entonces una una de los camiones va a viajar por la parte del sur y estos camiones ya estaban distribuidos por el país pero estaban sin moverse entonces una un camión va a estar en la parte sur otra en la parte centro y la última en la parte norte en la parte sureste ya está casi listo el camión este camión va a empezar el día 15 va a comenzar en la ciudad de Campinas este este expolibro va a quedarse un mes en Campinas ya conseguimos los documentos hablamos con la municipalidad además de eso vamos a actuar con el comportaje dinámico que después voy a aplicar entonces tenemos este proyecto que es el camión que se adaptó para convertirse en una librería móvil y estos tres camiones que van a que va a acontecer va a causar un impacto en las ciudades entonces el señor habla una palabra el señor ayuda coopera con la obra y además confirma la palabra imagínense el señor confirmó la palabra y hoy ya tenemos expolibro porque el camión es diferente del bus primero es más grande y segundo puede expandirse se adapta y se expande pueden reunirse hasta 50 personas adentro del camión y el camión no tiene motor no tiene caja de cambio porque porque es un trailer un camión grande solo necesita un caballo mecánico solo necesita la parte frontal que lo empuje podemos arrendar un caballo mecánico una parte frontal del camión pero el trailer la parte de atrás puede moverse a cualquier lugar o sea que no necesitamos parar el proyecto ¿por qué? porque podemos la parte consiguiendo la parte frontal el camión puede moverse a cualquier lugar gracias a Dios por este este regalo el señor no no paró ahí el señor nos dio otra herramienta nos dio este proyecto llamado Avanza Jomen es un proyecto que los jóvenes del norte de Brasil de Marañão que el señor bendijo tanto que un grupo de seis jóvenes que solo ahí en esa región ya tienen 150 jóvenes en un poco tiempo y este proyecto se está expandiendo y Rebelino lo vio y lo llevó a Paraná y se está distribuyendo por muchos lugares pero que quiero decir que lo último que nos dio el señor comportaje dinámico dinámico y por qué el comportaje dinámico es importante junto con el expolibro por qué porque el expolibro necesita otro brazo que lo promueva que haga que las cosas sucedan y este comportaje dinámico de qué de dónde apareció surgió por un grupo de jóvenes que estaban cuidando del hermano don en los últimos años de vida y estos jóvenes se dispusieron con mucho comenzaron a cuidar del hermano don y el que estaba al frente se llamaba Douglas y él honraba al hermano don como profeta y los jóvenes que estaban junto con él honraron al hermano don como profeta y al honrar al hermano don como profeta ellos creían lo que el hermano don hablaba y sabían que él lo decía venía de Dios y cuidando del hermano don el hermano don les dijo ustedes van a ser el puesto de avanzada de colportores a partir de hoy ustedes van a ser el puesto de avanzada de colportores y Douglas dijo pero si yo no soy ni colportor yo ni siquiera sé hacer colportar pero si el profeta dijo va a suceder no sabemos que va a suceder no sabemos que va a suceder y no ni siquiera fueron a a aprender de colportaje de Belo Horizonte ni tampoco en Paraná y hoy pensándolo bien pobrecito de los colportores principales el hermano Mir transpiraba colportaje con los niños con un auto antiguo y visitaba las iglesias alrededor de Jodihuazú los pastores todo eso para hacer el colportaje y tenía clientes que visitaba sabemos que los pastores no tenían muchos recursos y le decía pasa de aquí a 30 60 días pasaban 30 días y llegaba y decía no no pasan 30 días más o decían ah no el pastor no está y era difícil de cobrar los libros entonces los el colportaje convencional era muy difícil pero sobrevivieron por muchos años haciendo ese trabajo y el hermano incluso le preguntó necesita ofrenda hermano mira no no necesito ofrenda y el dijo no no yo voy a empezar a trabajar así sin ofrenda pero Douglas imagínense dijo yo no sé qué hacer pero si el profeta me habló me dijo yo sé qué va a suceder no sé qué va a suceder ni cómo ahí le le dijo a los jóvenes el señor lo va a hacer ahí estos jóvenes comenzaron a orar vaciarse y cada uno tomaron los libros y salieron sin saber qué va a pasar y sabe lo que el espíritu les dijo y fueron a la calle y comenzaron a parar a la gente y le decían puede orar por usted si usted por ejemplo solamente solamente presentando el libro quiere ese libro no 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 quiero pero el señor le dio una sabiduría un camino nuevo que en vez de presentar el libro le decían puede orar por usted la gente como que se asusta como que se sorprende pero mucha gente tiene una necesidad tremenda y la gente dice wow Dios mandó a esta persona para que orara por mí y que está sucediendo porque ellos están tan revestidos del espíritu y ellos están tan llenos del espíritu que están presentando a Dios mismo a las personas y cuando decían puede orar por usted no oraba con estos jóvenes oraban con autoridad oraciones cortas 30 segundos un minuto pero lleno de la presencia de Dios y le presentaban a Dios a las personas y estas personas oraban o sea estos jóvenes salían oraban y aparte de orar sucedían milagros después solamente les voy a dar unos ejemplos algunos casos confesaron que ese día esas personas se iban a suicidar no pocos casos el mismo día que ellos salieron a orar esas personas se iban a suicidar hubo otro caso en que que le preguntaron a este joven a este joven usted quiere orar quiere que oramos por usted esta joven dijo no no quiero no quiero decir lo que es pero ora por mi por favor este joven oró y de aquí a un poco volvió a esta joven y dijo usted sabe que cuando usted oró ayer mi esposa se había ido de la casa nos separamos y después de que usted oró él volvió y pidió perdón y ahora estamos juntos de nuevo otro ejemplo fue otra experiencia sabemos que hay mucho desempleo y había un joven que estaba desempleado por mucho por mucho tiempo él dijo ora por mi y el corporador este joven oró por este joven y este joven fue a entrevistas y fue contratado entonces cosas así están sucediendo señales milagros y hay un caso de una abuela que tenía un nieto que se lo secuestraron secuestrado y los hermanos salieron sin saber nada oraron por esta mujer y la mujer se asustó pensando que eran cómplices de los secuestradores y oraron y el ahora que oraron la policía encontró al secuestrador así que cosas así están sucediendo señales y milagros entonces que está sucediendo después de que oran le ofrecen el libro y las personas compran el libro imagínense que cada persona está vendiendo 50 libros por día tal vez antes eran 50 libros por mes ahora por un día 50 libros por día y ellos encontraron una forma para que la iglesia sea involucrada hasta hasta ustedes pueden practicar eso pero usted no soy comportor no importa pero durante el día en su trabajo no es verdad que usted habla con mucha gente y usted sabe que usted puede hablar con las personas usted sabe cómo invocar al señor cuando usted está en problemas que hace invoca al señor usted sabe que cuando hay problemas usted puede invocar al señor tiene la palabra disponible y usted tiene algo que la gente de afuera no lo tiene y estas personas están llenas de problemas y estas personas están a punto de explotar están desesperados no saben qué hacer entonces entonces usted puede ver a una persona bien vestida y usted puede decir ah esta persona no necesita de Dios pero dentro esta persona puede estar con una necesidad tremenda ¿qué puede hacer usted? esta semana les voy a hacer una propuesta si usted se encuentra con una persona pregúntele ¿puedo orar por usted? pregúntele ¿puedo orar por usted? si usted quiere decirme puede orar si no me quiere decir igual voy a orar por usted el señor va a ser con usted el señor va a representar usted va a representar Dios en la tierra esa persona va a ser salva esa persona va a decir Dios te mandó yo encontré a Dios a través de ti aunque usted no sea un colportor o un misionero lleve un periódico con usted lleve los libros usted tiene que tener portugués español e inglés en su mochila cuando cuando usted termina de orar si usted ora por la persona lo más probable es que al ofrecerle el libro la persona lo va a aceptar y por qué un libro porque usted ora por la persona pero si la persona se va puede perderse en cambio si queda un libro ese libro lo puede sustentar esa persona por mucho tiempo entonces si usted se imagina de aquí para adelante de aquí en adelante practicamos esto imagínese no necesariamente necesita ser un colportor pero si puede orar por las personas imagínese todos los días si hiciéramos eso muchas personas van a recibir a Dios muchas veces nuestra cara nuestra visión está muy focalizada hacia lo interno pero no hacia afuera no hacia la gente afuera y si empezamos a dejar libros vamos a comenzar a sembrar y el Señor nos vamos a tener la luz del mundo y esta luz no puede estar bajo 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 algo que la bloquee preocupándonos por nuestro sustento por las cosas del mundo y nuestra luz ya no brilla entonces cuando usted dice puede orar por usted tira tira ese bloque saca ese bloque y la luz comienza a brillar también el Señor dijo que somos la sal de la tierra diciendo que si la sal si no somos la sal de la tierra ya no sirve ya no cumple esa función si nosotros no cumplimos la función de ser sal de la tierra entonces perdemos el sabor así que si queremos conquistar la tierra necesitamos contactar a las personas necesitamos focalizarnos hacia afuera necesitamos presentarnos esta visión a otras personas y yo creo que las personas van a conocer a la iglesia en francia en cada ciudad vamos a comenzar a influenciar a la sociedad local no no empiece a luchar contra la lucha contra la ideología política no vaya y ore por las personas lleve Dios a las personas esta es nuestra función y si hacemos esto vamos a influenciar a la sociedad así que les dejo este encargo y aunque ustedes no sean colportores dinámicos ustedes pueden actuar pueden practicar salir y orar por la persona ahora si usted juntar colportores dinámicos más expolibro es una explosión imagínate expolibro y los colportores actuando predicando en los las diferentes secciones de la ciudad eso va a producir una explosión cuando actuamos en la exposición cristiana este último año sin los colportores dinámicos es pasivo muy sin mucha actividad pero con los colportores dinámicos hay una tremenda diferencia ellos son alegres ellos visitan a la gente ellos animan a las personas y cambian cambian la atmósfera y hubo un día de esa de esa exposición cristiana que yo estaba haciendo una estaba firmando libros y no había mucha gente desde las ocho hasta las diez de la noche no había mucha gente pero los colportores pero gracias a los colportores en esas dos horas entre ocho y las diez de la noche se vendieron treinta y seis libros del libro días más sabios el gerente de la tienda dijo wow nunca había visto algo así dijo que quería contratar los colportores para que trabajaran nosotros le dijimos a los colportores el comercio los va a contactar pero no ustedes son trabajadores del señor así que ahora estamos trabajando en esa visión que es preparar la tierra para el señor y producir vencedores entendieron esta visión entonces las señales son la confirmación de que el señor está con nosotros de que el señor coopera con nosotros y cuando salimos en el espíritu no salimos solos sino que el señor que está en la diestra de dios sale con nosotros y la gente no nos ve a nosotros sino que ve a cristo y la gente recibe una palabra de dios y también señales y milagros suceden crea si usted quiere pero si está sucediendo y sabemos que el señor que está en brasil también está aquí también puede bendecir aquí que el señor nos bendiga a todos jesús es al señor